Hola, buenos días amigos, bienvenido a mi canal Y hoy voy a hablar de una cosa muy importante Porque tú también hoy, bueno hoy no, pero a partir de ahora Empiezan las vacaciones, julio, junio, julio, agosto Y empiezan las vacaciones Y creo que también vosotros queréis ir de vacaciones tranquilos Y a partir de ahí tranquilos, pues llegar con todos vuestros objetos a vuestro destino Pero hay que tener en cuenta, muy importante Y por favor, que esto compartido en vuestra red Y con vuestros amigos, porque es muy importante de verdad Es muy importante que voy a contar ahora En Valencia, en la Guardia Civil Hay una noticia en 20 de abril Donde pone que la Guardia Civil Ha desarticulizado una organización dedicada a robo de efectos personales Del interior de vehículos de turismo Y que se encontraba en la área de servicio de la autovía A7 A su paso por Alicante, Castión y Valencia Pues amigos, esto sí que es verdadero Si queréis llegar a vuestro destino Con todo incluido Quiero decir, con todas las cosas bien Y que tengáis un viaje ahí En el destino Un viaje que os podéis estar contentos Uno, no dejar nada a la vista Si os marcháis al baño Dejáis el coche en una gasolinera Y os marcháis al baño Si sois dos o tres en el coche No dejáis el coche solo Os marcháis uno cada uno Va uno, vuelve el otro Va otro y así Porque podéis tener la rueda pinchada Os roba las cosas Os rompe la ventanilla Porque esas cosas lo ha hecho rompiendo la ventanilla Donde no hay cámaras En la gasolinera Y O dejar Estar ahí descansando Y dejar las puertas abiertas Alguien Viene y te va a robar Y aparte de esto Pues que pasa amigos Que Esta Cosa que pasa Son A menudas Tanto en España Bueno Este La guardia civil Ha detenido Esta Organización Dedicada a robo En Valencia A7 Pero tened en cuenta Que tanto En toda España Hay estos delincuentes Como fuera Francia Alemania Y así Hay que tener en cuenta El viaje Hay que tener en cuenta De todo Y Pues Está bien Estas personas Que se dedicaban a robar Pues ha sido De una sociedad humana Son rumanos Y aparte de esto Que son rumanos Ha sido 8 detenidos De edad 25 A 32 años Y que Ha encontrado Más de 6000 euros Ha encontrado 25 relojes 15 pulseras de oro 17 bolsos 9 gafas de sol De marca Y 20 telefones móviles Así que Tanto la guardia civil Como Nuestro canal Os quiere desear Un viaje Tranquilo Y muy bueno Pero no Hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta Estas cosas que pasan Amigos Y Y no olvidéis Que os puede robar En cualquier momento Cuando os marcháis de viaje No dejáis cosas La vista No dejáis Bolsos No dejáis móviles No dejáis Carteras con dinero O dinero Ahí como siempre A veces lo dejamos Entre los asientos Del copiloto Del coche No dejáis amigos No dejáis nada La vista Porque Si lo vas a dejar El viaje tuyo No va a ser tranquilo Y comparte este video En tus redes sociales Con tus amigos Si tienes amigos fuera Que vive fuera Y que de vacaciones Va a volver a España Con el coche O Está bien Hay que tener mucho en cuenta Si va a volver con el coche Pues que tenga todo bien equipado El coche Y que siempre para En la gasolina Donde hay más coches No solo Y si vas de viaje Fuera de España Por ejemplo Francia Alemania Por favor Hay que tener en cuenta Que en todo momento Los ladrones Te van a vigilar Así que mejor Que estés tú Más listo Que ellos Quiero decir Preparado En cualquier momento En cualquier momento Tener todo Para que la gente Sepa que Vosotros Estás al tanto Estás vigilando Vuestro coche Y que Como decir Este es mi coche Y chaval No lo toques ¿Me entiendes? No Perdéis de vista a este Y Claro La guardia civil Y esta noticia Pues está En internet Y claro Podéis mirarlo Para ver que es verdad Y si a vosotros Os gusta este vídeo No olvidéis Dame un like Comparte en redes sociales Es muy importante De verdad Porque tu viaje Tiene que ser Tranquilo ¿Por qué digo que es muy importante? Que se me olvidó A mí También Me quería robar Me he ido a Portugalia Pero me quería robar Está bien Porque he visto gente Que estaba avisando mi coche De otro coche Y pensaba que todos nos vamos a Al baño Pero no Nos hemos ido de uno en uno Hemos estado Tres personas en el coche Y uno se dio al baño Y luego el otro y otro Y así el coche nunca ha sido solo Ha estado solo ahí Porque Claro Son gente Son gente Muy malas Y aparte de esto La organización de robo Que se dedica a esto Pues claro Son los romanos Son otra nacionalidad También pueden ser españoles Son de todo Pero vosotros Tenéis que estar Siempre Siempre al corriente Y que Amigos Os deseo un buen viaje Y no quiero que os pase esto Esas cosas Os deseo un buen viaje Hasta vuestro destino Y que No olvidéis Por favor Os repito otra vez Para que vuestro viaje Sea tranquilo Mira este video Compártelo en tus redes sociales Con tus amigos Y si me quieres ayudar Suscríbete a mi canal Por favor Porque Esta es como una Noticia Como algo para ti Porque te lo voy a decir Que Esta cosa Estas cosas Pasa Y muy a menudo Y no quiero que tu viaje Que tus vacaciones Sea estropeadas Por algunos delincuentes Que Quiere hacer mal Y que quiere robar Y que quiere vivir solo del robo Amigos Os deseo Buenas vacaciones Y que lo disfrutáis Ahí donde vosotros Lo pensáis Y que No olvidéis una cosa Adiós Con el corazón Partido en dos Adiós